Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a hacer hoy una lectura que te va a aplicar para cualquier tipo de relación en la que tú notes un cambio que no sea tan positivo por parte de la persona que te interesa emocionalmente. Puede ser una pareja que la estás sintiendo distanciada, puede ser una expareja que ha dejado de buscarte, puede ser una persona nueva que veía sumamente interesada y que de pronto desapareció del mapa. Entonces, la pregunta es si esa persona ha perdido el interés en ti. Vamos a ver si esa persona ha perdido el interés en ti. Permíteme un segundo, por favor. Ya, disculpa, es que fui por mis piedras para poder colocar cada una de las piedras en la opción. En las opciones que vamos a tener, vamos a tener tres opciones. Y bueno, aquí me parece que es muy importante ver cuál es la energía de esa persona con respecto a ti, pero también ver cómo te está percibiendo, porque en ocasiones puede deberse efectivamente a una falta de interés, pero en otras ocasiones puede ser que esa persona sienta que quien no tiene interés eres tú. Y al no tener interés tú es como si hubiera cancelado sus intenciones o hubiera dicho, bueno, bajo los brazos y no continúo luchando. Vamos a colocar en cada una de las opciones dos cartas del tarot Osho Sem. La primera que me va a hablar de la energía de tu persona especial con respecto a ti, es decir, si está receptivo o no está receptivo. Y la segunda que me va a decir cómo es que esa persona te está percibiendo a ti, porque te repito, esa falta de interés puede ser que tenga que ver con tu comportamiento. Entonces, bueno, vamos a ver. Opción una, opción dos, opción tres. Opción uno, opción dos y opción tres. Vamos a barajar nuestro tarot cósmico. Una vez más y hago los montoncitos y los volvemos a barajar cuando tengamos ya la opción. ¿Tu persona especial ha perdido el interés en ti? En la opción número uno, vamos a colocar esta piedra de color violeta. En la opción número dos, vamos a colocar la turmalina. Y en la opción número tres, vamos a colocar esta piedra de color rosa. ¿Tu persona especial ha perdido el interés en ti? Te comento que si tú quieres una lectura personalizada, este es el número en el que te dan información, pregunta acerca de las diferentes opciones que tengo de lectura. Y en el caso de que desees formar parte de la última generación de tarotistas empáticos que se van a formar a través de la filosofía del tarot del girasol, puedes pedir información de manera indistinta tanto en el teléfono como en el correo electrónico que te estoy proporcionando aquí, que es lecturas personales girasol, todo juntito, arroba gmail.com. ¿Por qué en esta ocasión sí estoy recibiendo mensajes en ambas vías? Porque estamos ya muy cerca de cerrar la fecha de inscripción. Entonces, hay personas que manifiestan que no alcanzan a ver el correo, que realmente el correo está en la descripción del video. Pero, este, por eso es por lo que les estoy facilitando el tener la información, el tener la información. Entonces, bueno, te repito cuáles son las opciones. Las opciones son opción número uno, piedra de color violeta. Opción número dos, piedra turmalina. Opción tres, piedra de color rosa. Y vamos a comenzar a responder esa pregunta que te inquieta. ¿Esa persona ha perdido el interés en ti? Sí o no. Vamos a sacar una carta que me va a hablar de tu energía, de la energía de esa persona, perdón, con respecto a ti. Es decir, cómo está vibrando con respecto a ti. Y tenemos la carta de la guía. ¿Cómo te está percibiendo a ti? Tenemos la carta del estrés. Perdón, citoso. Vamos a barajar nuestras cartas. Y vamos a comenzar a tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta que te está inquietando en este momento. Vamos a sacar una carta guía que la vamos a sacar de cualquier lugar. Yo la voy a sacar del centro y tenemos un caballero de bastos. Y luego vamos a sacar nuestra lectura. Vamos a sacar nueve cartas. Tenemos un tres de copas. Tengo un rey de oros. Tengo una reina de oros. Tengo el cinco de bastos. Tengo el ocho de copas. Tengo el diez de oros. Tengo la reina de copas. Tengo el tres de espadas. Tengo el diez de bastos. Y en el fondo de la lectura tengo un rey de copas. Déjame comprender tu lectura para darte una explicación que sea armónica y coherente con las cartas que me están saliendo. Me parece, cuando yo veo las cartas que tienen que ver con la energía. La energía que esta persona tiene es de una persona que está pidiendo guía o está pidiendo consejo. La puede estar pidiendo en el entorno. No puede ser que esta persona en algún momento haya tenido dudas de cómo actuar o de qué decisión tomar en relación con la relación o la posible relación que podría llegar a tener contigo. Y está en un momento en el que está pidiendo guía, está pidiendo consejo. Creo que esta persona no es que no esté receptiva o que haya perdido el interés. El problema es que él tiene que tomar una decisión importante porque esta carta de la guía es un tres de oros. Es un tres de oros que me habla de una persona que ha tenido un dos antes, un dos de oros antes que nos habla de una persona que ha tenido dos opciones verdaderamente importantes en su vida y que llegó el momento en el que tiene que decidir. Entonces me da la impresión de que está pidiendo guía, está pidiendo consejo para tomar una decisión correcta. ¿A ti cómo te está percibiendo? Te está percibiendo a la defensiva. La carta del estrés que viene siendo una equivalente a un siete de bastos, pues nos habla de una persona que está a la defensiva. Una persona que tal vez cuando él se ha comunicado contigo, cuando él habla contigo, tal vez no estás respondiendo de la manera que él quisiera o de la manera que ella quisiera. Te nota nerviosa, te nota estresada. De ninguna manera una emoción que tenga que ver con el estrés, pues va a resultar atrayente para la otra persona que queremos conquistar. Realmente el estrés lo único que hace es que nosotros espejemos esa energía y que esta persona también sienta cierta desconfianza con respecto a nosotros. Ahora, la carta que me está saliendo como carta guía es un caballero de bastos y este caballero de bastos no me habla de que esta persona haya perdido el interés. Al contrario, yo creo que esta persona no es que haya perdido el interés, pero te repito, está en un momento en el que tiene que tomar una decisión. Entonces, creo que para esta persona lo más atrayente de ti, independientemente de que te está percibiendo estresada y muy a la defensiva, tiene que ver con que te percibe como una situación difícil o imposible en su vida. Yo no quisiera ya hablar de este tipo de cosas, pero es que tengo dos reinas en la lectura. Tengo una reina de oros y tengo una reina de copas. Creo que esta persona tiene que tomar una decisión porque en algún momento estuvo entre dos amores, estuvo entre dos personas. Estamos comenzando con un tres de copas. Él tenía o tiene, mejor dicho, una relación que puede ser muy estable porque me está saliendo el rey y la reina de oros junta. Entonces, creo que en esta pareja estable había un tercero involucrado y me parece que ese tercero fuiste tú, aunque si tú eres la pareja estable, tú tienes que adecuar la lectura a lo que esté ocurriendo contigo. Pero aquí es muy evidente que hubo una situación a tres, hubo una situación a tres. Si tú eres el tercero, pues me parece que formaste parte de un triángulo. Puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. También si tú eres la pareja estable, en algún momento se formó un triángulo aquí. Puede ser que lo supieras o que no lo supieras. Me parece que esta persona está teniendo actualmente un conflicto que está tratando de resolver a través de pedir guía o consejo con alguien más. Está en una estabilidad que la verdad es que le resulta tediosa. Fíjate cómo este diez de oros. Es un diez de oros que tiene una característica especial. Vemos a una persona recostada, lo cual me habla de comodidad, como que contemplando cinco oros que están en la parte superior. Y los otros cinco oros son la especie, están sobre, o sea, la cama en la que esta persona está recostada está sobre cinco oros y está contemplando los otros cinco. Lo cual me habla de una persona que, aunque está en una relación de estabilidad, pues es una relación cómoda, pero no creo que sea una relación que le aporte esa chispa, esa sal y pimienta de la que yo hablo en la relación. Entonces, creo que en un pasado formaste parte de un triángulo. En el presente, esta persona como que ha puesto distancia para poder tomar una decisión, está pidiendo guía o consejo y él tiene un conflicto, un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque aunque tiene sentimientos con respecto a ti, los sentimientos en este momento todavía no son suficientes como para dejar de lado la relación que tiene y la relación, pues no le resulta tan insoportable como para decir. Bueno, ya no continúo aquí porque él está cómodo, él está en una zona de confort, en la relación que tiene. No te hablo de felicidad, no te hablo de amor, te hablo de una zona de confort. Luego, entonces, me parece que con respecto a ti no es que haya perdido el interés. Al contrario, esta persona sigue teniendo interés en ti con el caballero de bastos, sigue teniendo esa energía de conquista que radica precisamente en la imposibilidad de la relación que tú tienes con él o que podrías llegar a tener con él. Sobre todo en el caso de que seas el tercero en discordia, pero es una persona que está muy cómodo en la vida que tiene, que le da la espalda a los sentimientos porque, pues de alguna manera, lo que él quiere es evitar el cometer una infidelidad porque tenemos un tres de espadas. Y yo sé que pueden decir, es que siempre, sí, pero es que es una situación muy común y además no la estoy inventando. Mira, tengo dos reinas en la misma lectura, tengo una reina de oros, tengo una reina de copas y tengo el tres de espadas, que es una carta de traición. Es una carta de traición. Creo que la persona por la que tú estás preguntando está en una estabilidad con una persona que además es una buena persona, es una buena persona. Él está cómodo, no está feliz, tiene un conflicto que lo hace no querer cometer la infidelidad porque reconoce el valor de esta persona. Por ti tienes sentimientos, pero me parece que es una persona que aunque tienes sentimientos con respecto a ti, los reprime y se traiciona a sí mismo. Porque esta carta me habla de una traición que él tendría que cometer para estar contigo y esa traición sería con respecto a otra persona. Pero qué es lo que hace? Que mantiene una lejanía de ti porque entonces está traicionando a sí mismo. ¿Por qué? Porque los sentimientos están contigo, los sentimientos están contigo. Entonces creo que es una persona que se está traicionando a sí misma, que se está reprimiendo porque no es que no le intereses, es que lo está conteniendo ese interés. Esta carta, si tú buscas el equivalente en el tarot de Shusen, pues es la carta de la represión. Lo que significa yo tengo emociones contenidas, no las digo y creo que si tú piensas que está perdiendo el interés, obedece a que tú para él eres la reina de copas, la reina de copas que le despierta emociones, que le despierta sentimientos. Pero para ti él es un rey de copas, fíjate que en la relación que tienes un rey de oros con una reina de oros, tiene la estabilidad, el estatus, la comodidad, el brillo, lo construido, la familia, etc. Y contigo tiene el amor, tiene el amor, pero la situación es que aunque tiene el amor, este rey de copas me llama muchísimo la atención en este mazo del tarot porque es un rey de copas descuidado. Eso qué quiere decir? Descuido el amor y entonces por eso no tomo acción, porque de alguna manera creo que también con este caballero de bastos y con este rey no es que haya perdido el interés, pero creo que tiene demasiada seguridad en tus emociones. Puede ser que la relación la perciba como imposible, pero en tus emociones está completamente seguro y eso hace que él se tome su tiempo y se reprima para avanzar. Espero de todo corazón que te sea de utilidad. La respuesta en concreto es no ha perdido el interés. Vamos con la opción número dos y la pregunta es si tu persona especial ha perdido el interés en ti. Vamos a ver. Como cuál es la energía de esta persona con respecto a ti? Tenemos la carta de la intensidad y cómo te está percibiendo a ti? Si tenemos la carta del cambio, pues te diré, te diré que estamos ante energías, pues algo parecidas, no exactamente iguales, pero si tienen cierto parecido. Ahorita te lo voy a decir. Ha perdido el interés en ti, tu persona especial. Nuestra carta guía, tenemos la carta de la estrella. Tenemos el rey de bastos, el ermitaño, la muerte, el dos de copas, el siete de bastos, el as de espadas, el cinco de espadas, los amantes o enamorados y el ocho de espadas. En el fondo de la lectura tenemos una reina de espadas. No, yo aquí no veo para nada, para nada veo que esta persona haya perdido el interés en ti. De hecho, la energía que él tiene con respecto a ti es una energía. Yo te decía, son muy parecidas, pero no son iguales. En ambas vemos mucha energía, tanto en la carta de la intensidad vemos una energía tremenda, vemos mucho movimiento en la carta. Es, esta carta es un caballero de bastos, es el caballero de bastos, la carta de la intensidad. Entonces, al ser la carta de la intensidad un caballero de bastos, estamos ante una energía muy rápida, muy desbordada, muy desenfocada, muy desenfocada, porque es demasiada energía, pero como que no está apuntando a un determinado punto, válgase la redundancia, sino que está como que muy dispersa. Demasiada rapidez y como que muy poca contención de la energía. Y a ti te está percibiendo con una gran inestabilidad, llena de energía, pero una energía que tiene que ver con inestabilidad. Me parece que esta persona piensa que tú no sabes lo que quieres, que tus emociones no están controladas en este momento. La carta guía que me está saliendo es la carta de la estrella. Permíteme un segundo. Ya, discúlpame. Te decía que, de hecho, la carta guía que me está quedando es la carta de la estrella. Y la carta de la estrella, de lo que me está hablando, es de que aquí hay ilusión, todavía hay un enamoramiento, hay una ilusión, hay una esperanza, hay una especie de idealización. Tanto tuya hacia él, como de él hacia ti. Pero como estamos preguntando si él ha perdido el interés en ti o no, pues con la carta de la estrella yo te diría que no, que la ilusión está presente, que ese enamoramiento sigue presente. Ahora, cuando yo comienzo a analizar las cartas, creo que tu duda viene de lo siguiente. Esta persona comenzó con un gran interés. Estamos comenzando con un rey de bastos, lo cual me habla de una persona que estaba muy, muy presente en tu vida, realizando un montón de acciones para poder tener un acercamiento o para poder crear una situación amorosa contigo. Pero de pronto, me parece que con el ermitaño, esta persona se pudo haber distanciado y se pudieron haber puesto muy frías las cosas, muy, muy frías las cosas. Y es que esto tiene mucho que ver con la energía de la persona por la que estamos preguntando, porque me aparece como un rey de bastos. Y aún cuando el rey de bastos es una energía de acción, es una energía de creación, no podemos perder de vista que es fuego. Es fuego y realmente cuando estamos hablando de fuego, estamos hablando de que lo primero que esta persona sintió por ti fue una atracción. Y la atracción, pues no siempre es a largo plazo, no siempre es a largo plazo. Me parece que le gustabas mucho y que precisamente por esa atracción que sentía con respecto a ti, comenzó a tener mucho acercamiento contigo. Pero de pronto se distanció y las cosas se enfriaron. ¿Por qué? Porque cuando una persona se distancia con el ermitaño significa que no tiene claro lo que estás sintiendo con respecto a ti. Entonces se aleja porque considera que requiere un cambio, requiere una transformación, la relación que podría llegar a tener contigo o un cambio de actitud que tú tendrías que tener. Yo te puedo decir que en el presente, esta persona, uno de los motivos por los cuales se estaría distanciando de ti, tiene que ver con un entorno desfavorable. Tengo un siete de bastos. Me parece que la relación tiene enemigos ocultos y curiosamente esta relación tiene enemigos ocultos cuando esta persona ha aclarado sus dudas porque pasó del ermitaño a transformar sus sentimientos en un dos de copas. El ermitaño es confusión, pero pasamos de la pasión del rey de bastos a la confusión en la que se transforma esta pasión y esta confusión. Se transforma y se convierte en un dos de copas que me habla de una persona que te quiere, que tiene sentimientos con respecto a ti. Pero me parece que la relación entre ustedes tiene muchos enemigos ocultos. Creo que hay personas que no los quieren ver juntos y creo que de hecho esta persona es como si al momento de distanciarse de ti hubiera querido hacer un corte con las emociones que le provoca lo que le dicen de ti. Porque creo que le provoca mucho estrés, le provoca mucho nerviosismo. Es como si él ya no quisiera estar recibiendo noticias que le dan de ti porque lo que le dicen no es tan positivo. Luego entonces, pues es como si él hubiera hecho un corte con la comunicación. Pero con ese corte él no sabe, él no sabe si fue ganador o vencedor en esta batalla porque pues los sentimientos ya están. Al principio era pura pasión, los sentimientos ya están. Ahorita tenemos el dos de copas que es la mejor carta que te puede salir en cuanto a emociones. Y luego tengo la carta de los amantes o enamorados donde me habla de que él tiene sentimientos, pero también tiene dudas. Tiene dudas y las dudas yo creo que en este caso radican en estas dos cartas que me están saliendo. Las dudas que yo tengo en este caso me parece que no tiene que ver con dos personas, sino tiene que ver con lo que me dicen de ti y lo que siento por ti. Lo que me dicen de ti y lo que siento por ti. ¿Por qué? Porque yo te dije que te había idealizado. Es una persona que te había idealizado. Y cuando una persona te idealiza, resulta que le es muy fácil desilusionarse. Y me parece que a esta persona lo que le han podido comentar de ti y el hecho de que no te esté percibiendo tan estable y tan en control de tus emociones es como si le hubiera generado dudas. Tiene muchas dudas, tiene un gran conflicto interior esta persona. No sabe si elegir, elegir estar contigo y tener una relación o regresar a la relación que tenía contigo o hacerle caso de lo que le dicen que no es nada positivo. Entonces termina bloqueándose, termina bloqueándose. De hecho, yo te diría que este bloqueo tiene que ver con culpa. ¿Por qué? Porque por un lado siente culpa por pensar mal de ti, porque lo que le dicen le obliga a pensar mal de ti. Pero también en el caso de que estuviera contigo sentiría culpa por no hacerle caso a las personas que le están advirtiendo. Entonces es alguien que aunque puede tener una energía muy desbordada con respecto a ti en cuanto a la atracción, pues es alguien que se controla muchísimo. Está muy controlado. No es que haya perdido el interés. El problema, te digo, tiene que ver con personas que no los están queriendo ver juntos. Y que creo que de alguna manera le han generado dudas a esta persona si lo correcto es estar contigo o no. Porque lo que le dicen es tan grave que le ocasiona estrés. Vamos a ver la opción número tres. Tu persona especial ha perdido el interés en ti, sí o no. Después de esto, para que no te quedes con dudas, vamos a hacer otra segunda lectura intuitiva en la que vamos a hacer una especie de continuación. Y vamos a ver si esa persona dará muestras de vida más adelante. Porque ahorita está perdido, por eso estás viniendo aquí. Puede ser que no esté perdido definitivamente, pero a lo mejor es una persona que se ha distanciado, que ya no muestra tanto interés. Vamos a ver si va a volver a hacer algún movimiento que dé no te interés en el siguiente intuitivo. Vamos a ver cuál es la energía de la persona especial de quien eligió la opción número tres. Su energía es la carta de la madurez. Y cómo te está percibiendo a ti tiene la carta de la confianza. Ha perdido el interés en ti. Vamos a sacar una carta guía. Tenemos la carta del juicio. Tengo el diablo, el paje de copas, el caballero de copas, el sumo sacerdote, el diez de copas, el haz de bastos, la justicia, el ocho de bastos y la sacerdotisa. Y en el fondo de la lectura tengo la carta del carro. Mira, yo creo que esta persona en algún momento sí perdió el interés por ti, pero está resurgiendo, está resurgiendo y tiene mucho que ver con tu actitud y cómo te está percibiendo a ti. La carta que representa la energía de él tiene que ver con la madurez. Pero curiosamente cuando te sale la carta de la madurez no significa que la persona por la que estamos preguntando sea madura. Al contrario, nos dice que es lo que está adoleciendo, está adoleciendo de madurez. Es una persona que realmente lo que muestra ante ti es una fachada y lo que muestra ante todos los demás es una fachada. Pero pues no está bien emocionalmente, no es una persona madura, no es una persona que tenga un nivel de autoestima sano. A ti por tu lado te está percibiendo como una persona que tiene una gran confianza. No sé qué hiciste, no sé qué hiciste, pero esta persona te está percibiendo como que despreocupada, como que confiada, como que no poniendo tanta atención en lo que él está haciendo, en lo que él o ella está haciendo. Con la carta del juicio yo te puedo decir que hubo un momento en el que esta persona sí perdió el interés, pero actualmente el interés está resurgiendo y está resurgiendo con una gran intensidad. Creo que esta persona en un determinado momento el motivo por el cual tú estás preguntando tiene que ver con que se dejó llevar por una tentación en la que a pesar de tener sentimientos con respecto a ti se dejó llevar por un enamoramiento que representa una tentación. Yo no veo tan real este enamoramiento, sino que creo que esto fue una tentación que de momento le movió muchísimo porque ante una persona inmadura que no sabe tomar decisiones y que no sabe amar de la manera correcta, pues es muy fácil que se distraiga con la presencia de alguien más. Si yo tengo el diablo y después tengo un paje de copas, pues me habla de que la tentación comenzó a hacerle sentir algo diferente, hacerle sentir que esa tentación movía sus emociones y después con la carta del caballero de copas es como si él hubiera de alguna manera o ella hubiera tenido un avance en este inicio del que me habla el paje de copas, pero ese inicio fue con alguien más. En este momento yo te puedo decir que la persona por la que estamos preguntando pues podría estar alcanzando a madurar después de la experiencia que le dio el vivir esta situación. Si es que todavía la está viviendo, creo que esto le va a ayudar a madurar. Y creo que si tú en determinado momento fuiste la pareja estable de esta persona, creo que esta persona va a querer recuperar su familia. De hecho, al ser como carta central esta, creo que si tú fuiste la pareja estable, la esposa, el esposo, la persona que vivió con él, la persona que presentaba ante todos los demás y que tenía un nombre y una etiqueta, me parece que él va a terminar actuando de una manera adecuada y va a querer buscarte, pero no creas que lo hace únicamente por compromiso. Si tú verdaderamente eres la pareja estable de esta persona, pues aquí regreso porque hay amor, pero aquí sí hay un amor pleno. Fíjate que el caballero de copas y el paje de copas son cartas que me hablan de amor, pero no es un amor maduro. Este es un amor con bloqueos que está comenzando y el bloqueo puede tener que ver con la culpa o con que no me puedo abrir totalmente contigo. Y la carta del caballero de bastos tiene que ver con un amor de paso, es un enamoramiento, pero no es el amor que tenga que ver con la razón y con la decisión. Y esto fue lo que se dio con la tentación de esta persona por la que se dejó llevar. Creo que tú por eso piensas que no tiene ya interés en ti, porque seguramente tú eras la pareja estable. Llegó alguien más que le causó una gran atracción, que resultó una gran tentación, pensó que se estaba enamorando y resulta que con el sumo sacerdote se está dando cuenta de que no éramos, que lo que él quisiera es recuperar la estabilidad que tenía contigo. Él quiere un nuevo comienzo contigo. Él quiere equilibrar las cosas, quiere equilibrar las cosas, quiere encontrar una solución. Probablemente estamos hablando de una persona que si tengo el carro aquí y tengo el ocho de bastos aquí, estamos hablando probablemente de una persona que no está en tu mismo lugar. Lleva los sentimientos por ti de manera oculta y me parece que está planeando cómo regresar a ti. Y los lleva de manera oculta porque yo no veo una terminación de la tentación que tuvo en el pasado. Yo no veo una terminación. Creo que él puede estar en esa situación que le ata, pero anhelando retomar la estabilidad que tenía contigo. Va a terminar haciendo las cosas bien. Por lo pronto lo está planeando. Y creo que esta persona en algún momento se va a dar cuenta de sus verdaderos sentimientos y te va a buscar. Pero lo que sí te quiero decir es que el hecho de que me salga la sacerdotisa como última carta, sí nos deja por aquí una bandera roja. ¿Por qué? Porque me dicen no, no ha perdido el interés. Pero creo que aunque esta persona y aunque esa no sea la pregunta, en algún momento puede retornar. Esta persona retorna, pero sin decirnos la verdad al 100 por ciento, sin hablarnos de sus intenciones reales, sin decirnos qué es lo que podemos esperar y peor aún puede retornar siguiendo estando con esta persona que ha entrado en su vida y que te repito, pudo haber llegado a ser una tentación muy grande que él pensó que era un enamoramiento. No resultó ser un amor, sino una gran tentación, pero ha dejado una atadura en esta persona. Entonces, aunque el interés está volviendo a darse, pues creo que tenemos el peligro de que ese fantasma de esa persona siga estando en esta relación. Muchísimas gracias.